La hora del miedo Acabo de comprar una casa nueva, había estado comprado por un tiempo Y con el mercado como está, tuve que saltar sobre el hallazgo de la venta de bienes Que todavía estaba lleno de pertenencias viejas No es ideal, pero lo necesitaba Mientras limpiaba, encontré dos cartas y pensé en compartirlas con todos ustedes Porque no estoy seguro de qué hacer con ellas Encontré la primera en la mesita de noche Estaba doblada y sin sobre Querida Dana El final llega lentamente para muchos de nosotros hoy en día La medicina mantiene viva a la gente, mucho mejor que antes Y podemos quedarnos en un punto intermedio Ni completamente vivos, ni realmente muertos Puedo juzgar por cuántos días pasan entre momentos que puedo recordar claramente Lo veo en tus ojos cuando me visitas Me preocupa que te agote, que te rompa en pedacitos Que tu alma se destroce en el camino Esto es lo único que me queda Otros se excusan en las cartas y llamadas Tejiendo cuentos de tráfico y horarios Penurias Perder un hijo que hace eso, por supuesto Mi propia descendencia Podría servir más como un mecanismo de fuerza para las diversas sobrinas y sobrinos míos Que quedan en este mundo Siento tu aprehensión Siento la creciente oscuridad entre algunos momentos de luz Quiero que sepas que me alegro de que te hayas quedado conmigo hasta el final Odio y amo estar aquí Es el océano Que nunca cambia pero tampoco es el mismo Los pisos huelen al limpiador de aroma a limón El único indicador del paso del tiempo Son las sustituciones regulares entre la población Con caras nuevas que se presentan a medida que van desapareciendo las viejas Me divierto viendo al personal A los jóvenes que aún tienen vida más allá de estos muros Todo el mundo se desarrolla e interacciones simples Whisky en el aliento de un miembro del personal que ya no usa el anillo de bodas Miradas astutas entre los otros dos Que se dicen a sus coqueteos finalmente que se ha convertido en algo más Tengo sueños tan vividos ahora Me pregunto si estoy en ellos los días que me visitas y no me acuerdo Estoy despierta Dormida Creo que estoy viviendo principalmente en el pasado del opunto Un eco que todavía resuena dentro de mi cuerpo Que está fallando rápidamente Te hablo Son fragmentos de sabiduría ahí Me lo imagino como una mezcla Arrastrada Entre el inglés Y mi lengua materna Tonterías mezcladas con la promesa de una verdad oculta Conocida por aquellos Que están cerca de la muerte Mucha gente me dice que ha estado gritando de noche Claramente lo he estado haciendo Pero no por las razones que ellos piensan Hay cosas que necesito decirte Y espero tener tiempo para hacerlo Te has convertido en una joven extraordinaria Y te he dejado todo el tiempo que aún tengo Lo necesitarás para lidiar con los errores que he cometido Y el costo de estos errores Todavía quedan pesadillas por venir Pobre niña Lo siento profundamente Mi verdad comienza más allá del océano Antes de que viniera América A este viejo país En lugar Que pensé que había dejado atrás Hace mucho tiempo Ahora me doy cuenta De que es un pensamiento tonto Las décadas y distancia No hacen nada para evitar Que algunas cosas vuelvan a ti Algunos secretos no se pueden ocultar Siempre Están tratando de arrastrarte Hacia la superficie Sé que nunca he hablado mucho de mi infancia Incluso cuando me has entrometido Así que espero Que ahora me consientas Viví en la ciudad durante años Cuando era niña Antes que de repente nos fuéramos A la vida de campo Yo El menor de cuatro hijos Junto a dos hermanos mayores Henry y Jack Fuertes Guapos y maravillosos Y una hermana Ashley Solo un año mayor que yo Era mi mejor amiga en el mundo Y pasábamos las tardes jugando Y hablando de todo lo que había debajo del sol Nunca conocí a mi madre Y tampoco a Ashley Ella había muerto de gripe El mismo año que yo nací Y aunque mi padre Hizo lo mejor Que pudo después Nunca se recuperó del todo Después de la guerra El padre aceptó un puesto en las montañas Trabajando para el gobierno No entendía el trabajo entonces Apenas lo entendía ahora Solo sabía que nos mudamos a una casa sensata En la ciudad de una mansión gigante En un pueblo de la montaña Con un personal gigante Que nos adoraba La vida se volvió mágica Imaginé que una noche me fui a dormir Y desperté como una princesa Parecía como si todo el pueblo Trabajara para Papá De alguna manera Ya sea En el proyecto del gobierno En una mina Junto al patio del ferrocarril O en los terrenos de una mansión Haciendo un trabajo u otro Ashley y yo Nos sentíamos como la realeza Y en mucho sentido Lo éramos Nuestro primer Año Ahí Fue bastante mágico La ciudad a menudo Se volvió inaccesible Durante los tramos de invierno Debido a la nieve en las vías Pero llegamos en primavera Y vimos como la hermosa área Cobraba vida con flores y hojas Papá trabajaba mucho Y Henry y Jack Los ayudaban en sus proyectos O cazaban en el bosque Y planeaban su futuro Todavía los recuerdo Regresando a sus cacerías Sucios y sonrientes Cargando animales Que limpiaron y asaron Para banquetes gigantes Si hay un cielo Espero Que sea ese año Donde el futuro se extendió Mágicamente entre nosotros Y sentimos que nuestra felicidad Duraría para siempre Nuestro segundo año Parecía aún mejor Mi padre probó su proyecto Y de repente Todo el pueblo Tuvo electricidad Esto puede no parecer Gran cosa Para un niño Que creció Con la tecnología moderna Pero en las montañas Después de la guerra La vida se iluminó De repente Corría a través De una casa Que brillaba Mágicamente Esto debe de parecer Tanto ahora Pero la vida Pero la vida brillaba Con promesas Ese año Transcurrió como el primero Papi trabajó más duro Que nunca Y el personal Nos cuidó A Ashley y a mí Guiándonos amablemente Y asegurándose De que no perdiéramos Nuestros estudios Henry Henry Mi hermano mayor Comenzó a cortejar A Lugis La única hija De la familia notable De la ciudad Y todo el personal Hablaba en voz baja Sobre lo hermosa Que sería la boda Dos cosas sucedieron Cuando el otoño Se convirtió en invierno Eventos duales Que agriaron Nuestro estado De ánimo El primero Fue la llegada Del horrible señor Hawks Era un hombre sombrío Con una cara Constantemente retorcida En una mirada De infelicidad Había algo raro En él Sus modales Estrictos Y oscuros Acechaba por la ciudad Y por nuestra casa De una manera Impermeable El gobierno Lo había enviado Una auditoría De algún tipo Y constantemente Parecía estar En todas partes Observando a todos Ashley susurró Que teníamos que cuidarnos De él Para que no le causara Problemas a papá Nadie absorbió La alegría En una habitación Como lo hizo El señor Hawks Además Me hizo que mi piel Pecara Como si un insecto Lo hubiera atropellado A menudo Lo sorprendía de pie Y mirando a Ashley Desde la distancia Con los ojos cerrados Hacia ella Mientras tocaba Pero el resto del tiempo Parecía pasarlo En un movimiento Constante Infeliz La segunda ocurrencia Que se produjo Poco después De la llegada Del señor Hawks Henry y Jack Estaban cazando En el bosque Más allá de la mina Cuando de repente Llegó temprano El invierno La tormenta de nieve Los pilló A los dos Desprevenidos No teníamos Aviso De esos tiempos No había días De cobertura Impresionante Por parte De los meteorólogos Demasiado emocionados Para prepararnos En un momento Estábamos sentados En los campos Desfrutando de un picnic En un fresco día De otoño Los siguientes copos De nieve Los más enormes Nos picaban las mejillas Mientras corríamos De regreso a la mansión El grupo de caza Se había extendido A lo largo De una línea amplia Cuando golpeó La tormenta Y todos Se encontraron Rápidamente Perdidos En la nieve En el transcurso De la noche Me senté Junto a la puerta Principal Mientras los hombres Regresaban Uno por uno Era el anochecer Cuando Henry regresó Sonriendo cálidamente Y yo Salté a sus brazos Por la mañana Tres hombres Seguían desaparecidos Jack Un chico popular Llamado George Del pueblo Y un viejo cazador Llamado Frank Permanecían Perdidos En la nieve La tormenta De nieve Que rugía afuera Aseguró Que no se pudiera Montar Ningún grupo De búsqueda Y miré Abatida Hacia la puerta Principal Rezando Por un milagro Frank tropezó Alrededor de mediodía Congelado Y maldiciendo Afirmó haber escuchado A alguien gritar Pidiendo ayuda En el bosque Y se encontró Caminando en círculos Presidiendo Una voz que parecía Aparecer Y luego desaparecer Con el viento Cambiante Parecía desconcertado Por los acontecimientos Lo que me asustó Más que nada Tener que enfrentar A Frank Para entender Esto completamente Pero este hombre Había cazado En los bosques Desde hace mucho Antes que yo naciera No creería Capaz de sentir miedo Aparte Su evidente inconformidad Con las luces Eléctricas Que entrecerraba Los ojos Cada vez que miraba Se acercó Cayó la noche En la segunda noche Y el padre Parecía Abatido Hasta que llegó Jack Estaba medio congelado Murmurando acerca De escuchar a George En el bosque Nunca encontramos A George Pero llamamos Al médico del pueblo Y acostamos a Jack Y recé Con tanto agradecimiento En mi corazón Por el regreso Sano y salvo De Jack La semana siguiente Transcurrió en paz Jack se recuperaba Rápidamente Y lloramos La desaparición De George Pasé todo el tiempo Que me permitía Sentada en la habitación Haciéndole cantar Una vieja canción De cuna para mí Caímos en nuestra Normalidad invernal Donde teníamos Que quedarnos en casa Aunque la casa Nunca se sintió Tan segura Como el señor Hawks Acechando aún más Lo estudié Y decidida asegurarme De que se fuera De la ciudad Observé mientras Acechaba los pasillos Se escabullía Mientras miraba a Ashley Comencé a escribir Pequeñas notas Que detallaban Sus idas y venidas Todavía recuerdo El primer evento Estaba sentada En la biblioteca Haciendo mis estudios Y un ruido Me hizo levantar la vista Había sonado Como una risa ahogada Como alguien Tratando de esconderse Mientras hace una broma Pero más oscuro Más enojado Miré alrededor De la biblioteca Que aunque es grande No dejaba ningún lugar Donde esconderse El ruido me desconcertó Y aunque fue un momento Tan pequeño Continué reflexionando Sobre él Algunas cosas Simplemente se quedan contigo Y esto lo hizo Sucedieron otras cosas El personal comenzó A hablar con susurros Los pasillos vacíos Objetos movidos De las habitaciones cerradas Un sentimiento Extraños a podero De la casa Una sensación De inquietud Que hizo más clara Ashley Desaparecía Por largos Periodos de tiempo Dijo Que el señor Hawks La ponía nerviosa Y que tenía Que esconderse de él Pero las cosas Se sentían mal Por primera vez Desde nuestra llegada Algunas veces Has caminado Por el bosque Tan lejos Y tan profundo Como te atreves ¿Ves? Cuando te aventuras Adentro No te das cuenta De cuán denso Pueden ser los árboles Cuánto lejos Puede llegar La luz del aire libre Estos momentos Se desarrollaron así Una repentina comprensión De todo lo que es Repentidamente diferente No recuerdas Cuando se atenó La luz por primera vez Solo que ahora Te encuentras En un lugar Oscuro y extraño Y tu brújula Ya no punta a casa El señor Hawks Comenzó a discutir El comportamiento De Ashley Con el personal Lo escuchaba Susurrar con urgencia Escuchaba la forma Brusca En la que usaba Su nombre El personal Permaneció nervioso Alegando que las puertas Se cerrarían Y bloquearían Detrás de ellos Atrapándolos Repentidamente En dormitorios Y armarios El señor Hawks Trató de discutir Algo con papá Pero le gritaron En respuesta Una discusión Que llenó Mi corazón De orgullo La vida se estira No puedo describirla Mejor que eso La atmósfera Parecía más tensa Cada día Como si nos Encontrábamos Atrapados En algún dispositivo Antiguo Que simplemente Continuaría su tortura Hasta que nos rompiéramos Y nos romperíamos En serio La noche Que sucedió Volví a escuchar Esa risa Sofocada Y enojada Oscura Un sonido Que no puedo describir Pero que nunca olvidaré Me moví de mi cama Lo escuché De nuevo Ahora fuera De la puerta De mi dormitorio Nunca olvidaré Esa noche Andando por los pasillos Oscuros Siguiendo el sonido De la risa Persiguiéndola En la oscuridad Cada paso Me aterrorizaba Al igual que brillo Apagado De las escaleras Que se hacía Más brillante A medida que me acercaba Sabía Que no debía ir Sabía Que tenía que volver A la cama O llamar a papá O a alguien Para que me ayudara Pero me sentí Atraída Hacia la luz La luz En una habitación Donde nadie Debería permanecer En medio De la noche La risa Me atrajo Hacia adelante Y en poco tiempo Me paré Frente a una escena Que ningún niño Debería de ver Henry Yacía en el suelo Sangrando Profundamente Por la cabeza Ashley Se sentó En su lado Cubierta de sangre Y rodeada De velas Mirando fijamente A la pared La pesadilla oculta Frente a mí Era un nuevo infierno Pero no sería La última vez Que sentí Que de repente Solo existía La oscuridad Grité Oh vaya que grité Grité hasta Que escuché gritos Hasta que los fuertes Pasos entraron En aquella habitación Hasta que alguien Me recogió Y me sacó De esa pesadilla A decir verdad Si hubiera sabido Entonces Lo que sea ahora Nunca hubiera dejado De gritar Debo descansar ahora Pero escribiré Más tarde Tu amada abuela Esta historia Continuará Gracias por acompañarnos El día de hoy No se olviden Déjenos su like Coméntenos Si les gusta Este tipo de historias Suscríbanse Activan la campanita Para que no se pierdan Ningún otro video Como este Les va a encantar Si les gusta La música Es obra Del fabuloso Compositor Repulsive El link a su canal Están en la descripción Del video Ya lo saben Síganos en nuestras Redes sociales Mándenos sus historias Para que ustedes También formen parte De la hora del miedo Y sobre todo Que se sigan Divertiendo En historias del masacán Mi nombre es Rob Gray Y como saben La verdad Está allá afuera Rest Hasta pronto